Quisiera morirme jugando en la vela Porque soy de amarte me trajo un problema A través del mazo yo vivo un lugar Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a descararte Pero cada tiempo me gana el costaje Con la sensación más grande que yo tenía Aunque te quisiste, pero lo que viví Y me cambió a ver el tema A los cuantos tragos yo vivo de ella Ella me cambió con una moneta Y hoy queremos ver mejor que no vuelva Porque ya no quiero ni saber en tu vida Mi corazón perdón, solo me lastima A través del mazo yo la sigo viento Porque como un loco nacido viento Nacido de viento No quiero ver mejor que no vuelva ¡Suscríbete al canal!